No se cortó nunca, digamos, el problema de la Escuela Agropecuaria de GAN. En el verano estuvimos trabajando con el colectivo, sabiendo de que lo teníamos que reparar. Ahora está en reparación el colectivo. Hicimos todas las actas que pudimos hacer con la empresa 3 de julio. Tiene la representación del señor Sergio Basset acá en Salto. Así que pusimos todo nuestro empeño y fuimos mediadores, que esa es la función nuestra, digamos, dentro del transporte escolar. Entre la escuela, los padres y la empresa 3 de julio, hizo la señora Griselda Parodi reuniones en Agraria. Y nosotros fuimos como consejeros escolares, estando la empresa 3 de julio presente. Fue muy favorable la reunión. Los padres estuvieron de acuerdo en pagar una parte del pasaje. En ese momento era de 7 pesos con 50 que tenían que pagar los padres. Estuvieron de acuerdo todos los padres, la mayoría de los padres que fueron, estuvieron de acuerdo. Y nosotros lo que propusimos era algunos chicos que iban a ser becados, digamos, por la municipalidad, por el fondo educativo. Y el fondo educativo se hace cargo de lo que debería hacer... Subsidiar la SUBE. Sí, subsidiar la SUBE. Sí, subsidiar la SUBE, que es el tema del gasoil, digamos. Es una firma del gasoil, que serían 10 pesos. Bueno, esa fue la reunión que hicimos en Agraria. Pero bueno, los problemas son constantes. Es un día a día, como decimos con la directora, estamos en constante contacto con ella para, bueno, todos los problemas que se van haciendo a diario. Y bueno, después se le aumentó el pasaje a los padres. Ahora creo que están pagando 10 pesos y creo que se le va a aumentar otra vez el pasaje. Y bueno, son cosas que escapan a nuestras posibilidades de atención. El otro día fue de público conocimiento que el colectivo iba sin luz. Nosotros nos enteramos después cuando fue público la noticia, porque nosotros no sabíamos nada de eso. Y que el colectivo no corrió al otro día, tampoco sabíamos nada. Entonces, bueno, es como que el canal de comunicación estaba cortado, así que volver a hablar con la empresa, volver a hablar con la escuela, ponernos en contacto otra vez con jefatura distrital. Así que, bueno, es una constante problemática con eso del colectivo. Nosotros, si tuviéramos una solución, estamos haciendo gestiones. Estamos haciendo gestiones para ver si se puede conseguir algo más. Además, ahora estuvimos trabajando mucho con Jorgelina Beltrán, con los directivos, y con Jorgelina Beltrán, que es la asistente de la escuela, con los socioambientales. Voy a llevar a La Plata para ver si se puede incluir a más o menos 30 chicos que están en condiciones de vulnerabilidad extrema para incluirlos dentro del transporte de provincia. Si bien en transporte nos dijeron que no, pero bueno, yo voy a seguir insistiendo para ver si esos 30 chicos se pueden incluir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!